Las leyes están hechas en Nicaragua y no puede vivir en un estado de oscurantismo si no le gusta la ley de acceso a la información, ley 621, pues que la derogue, afirma el jurista Germán Orozco, ante la falta de información sobre las pruebas del COVID y de los casos reales que se han dado en el país. Hay que hacerle un llamado al gobierno de que las leyes están hechas para respetarse. No puede ser que aquí estemos viviendo un oscurantismo medieval en el cual el Estado soy yo y la ley soy yo y la ley es el capricho del gobernante. No, vivimos en un estado de derecho donde las leyes tienen que respetarlas y si no le gusta la ley que la derogue, pero ahí está la ley vigente y la ley dice, la ley de acceso a la información pública establece claramente pues el derecho que tienen los nicaragüenses para poder recibir esa información pública. Además que no es ninguna información que ponga en riesgo la seguridad nacional, sino que es una situación eventual que todos los países están recibiendo, están padeciendo con esta pandemia y no tiene sentido que el Estado sin justificación alguna deniegue esa información. Porque no solamente nos interesa saber cuántas pruebas se han hecho, nos interesa que se informe realmente cuántas personas están enfermas, cuántas personas han fallecido, porque esos datos que da el Ministerio de Salud contrasta con la realidad. En todos los lugares vemos personas que fallecen, en todas las casas, en todos los vecindarios vemos personas que están falleciendo. Orozco explicó que existen sanciones para funcionarios que oculten información, pero sobre todo será con otro estado de derecho. Evidentemente hoy por hoy, como no hay independencia en el Poder Judicial, es una utopía pretender que se pueda lograr esto, pero puedan haber responsabilidades civiles, penales y administrativas para estos funcionarios que están incumpliendo con su deber y obviamente que eso sería en un estado de derecho con otro gobierno. Con un eventual cambio, se le puede exigir responsabilidades civiles, penales y administrativas a los funcionarios que están incumpliendo con el mandato constitucional, que están incumpliendo con la ley de acceso a la información pública y que están realizando conductas que están tipificadas en el Código Penal. Son de seis meses a dos años de prisión y se le pueden inhabilitar de uno a dos años de su cargo, según el artículo 443 del Código Penal. Noticias 12, Darlen Tellez.